Siéntate. Te escucho. No sé cómo decírtelo sin violentarte. Ah, no te preocupes. Si hemos llegado hasta aquí es para afrontar la realidad, sea cual sea. Bien. ¿Te acuerdas del experto que analizó la nota que encontramos con tu nombre? Sí. Ha averiguado de quién es esa letra. No he encontrado quién la escribió, pero lo que sí he averiguado es cuándo se escribió. ¿Cómo que cuándo? Si eso ocurrió hace 15 años. No, Julio. Esa nota ha sido escrita en la actualidad. No puede ser. Alguien se tomó la molestia de escribirla, envejecerla y colocarla allí. Está claro que alguien ha manipulado el escenario para inculparte. Siento que estamos caminando sobre un campo de minas, Guillermo. Yo también he averiguado algo. ¿El qué? Mi hermana ha estado tirando del hilo de la cuenta de Simona Ortiz y ha descubierto que se trata de una monja que dirige una residencia. Clotilde lleva años viviendo allí. ¿Clotilde sigue viva? Sí. En cuanto me enteré fui a verla. ¿Te dio alguna pista o algo? No, nada nuevo. Excepto que ella sí sabía el verdadero nombre de Adela y que trabajaba en el hotel. Una de las piezas claves del caso resulta que estaba oculta en una residencia. Y lo peor no es eso. Es Armando quien ha estado pagando esa residencia durante todo este tiempo. Entonces él sabía de su existencia. Sí. Dice que lo hizo para protegerme. ¿De mí? Sí. Sabía que estabas buscando respuestas y pensó que las utilizarías para atacarnos. Seguramente pensaba que las encontraría. ¿Quién puede estar detrás de todo esto? Julia, piénsalo. ¿Qué pasó cuando encontré la nota con tu nombre? Que decidiste no volver a verme. Exacto. ¿Y eso a quién beneficia? No, Guillermo. No, Armando sería incapaz de llevarme a la cárcel. Julia, tanto Armando como Baberde sabían que el caso había prescrito y que no irías a la cárcel por eso. Pero que podría separarnos. Exacto. Para mí todas las piezas encajan por fin. Pero no voy a mover ni un dedo hasta que también encajen para ti.